¿Qué pasa YouTube? ¿Cómo están? Es Squad Zombie Y ahora en este video de lo clásico De lo retro o de lo clásico a lo moderno Voy a mostrarles estos controles Que quizás Pues estuve viviendo Estuve más o menos comparando los controles De todo lo que es el Playstation Desde el Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4 Y pues esperando el Playstation 5 Para ver qué tal Bueno, se sabe su diseño Pero quién sabe cómo sea Si es cómodo en las manos O qué funciones va a tener Solamente poderlo sostener Tenerlo ya en las manos para checarlo Y cuando más o menos Pues estuve checando los controles Me di cuenta de cierta similitud En estos dos controles Que este es el Playstation 1 El que no tiene vibración Y el control del Playstation 4 Que es el primer modelo En cierta forma Como que les noté Que hay cierta... Se ven casi iguales Pero me refiero yo A lo que es lo innovador De cada control Casi en el tamaño Un poquito Varea Pero en ciertas cosas Se me hicieron muy similares Pero no sé Yo se los dejaré a su criterio Perdón Y pues como ustedes saben En la serie sexta de este video Pues he estado Sacando algo de lo retro Que se basaron En algo retro Para crear los controles Entonces No diría que se basaron En este control Pero yo creo que tomaron Ciertas cosas Para crear el control Del Playstation 4 Y bueno Vamos a checar Este como ustedes saben Es un control Que no tiene vibración El primer Bueno Se podría decir El segundo modelo Del Playstation 1 Que no tiene vibración Que tiene los Las funciones Los análogos Pero no tiene vibración Es uno de los controles Quizás Raros Del Playstation 1 Porque No se dio No se conoció mucho Se vendió por Quizás Por allá Por los Finales 96 97 Más o menos Pero Hay cierta función Es de control De que se dice Que es el que tiene vibración Y todo eso Pero no lo tiene Es muy ligero Obviamente Que tiene Las funciones De los análogos Doble función Aparte Tiene un secreto Que es este botón En el que Por ejemplo Cuando lo aprietas Una vez Es para la función De los análogos Cuando lo aprietas Dos veces Se enciende En color verde Esta lucecita Y tiene función Para crear Algo Que es Compatible Con varios juegos Como es Simulación De tanques De aviones Y pues bueno Como ustedes Conocen Ya el control Del Playstation 4 Que es Pues yo diré Que uno De los No de los mejores Pero pues A mi en lo personal Me gustó Como se desempeña Obviamente Hay muchos Hay muchos criterios En este control Por La duración De la batería Por esta luz Que no Que dicen Que no les Les sirve Y todo eso Pero yo creo Que Sony Se basó mucho En lanzar El Playstation VR Realidad virtual En el que Pues es necesario Este control Para ciertos juegos Movimiento Aparte Pues Obviamente Que es un control Pues un innovador Que cambió Pues Desde este Desde esta variación De lo que es Los botones Ya no está Start Select Siempre ya es Este de opciones Y compartir Y aparte Esta pequeña Placa Que te permite El sensor De 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 botón Y aparte Pues puedes Usarla Como si fuera Una Placa De De una De una laptop De una computadora Más o menos así Y bueno Como ven Pues Hay cierta Yo diría Que similitud Porque El tamaño Del control Del Playstation 4 Es un poquito Más alargado Que en el Playstation 3 Esa fue La comparación Que hice Aparte Son como Media pulgada De 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 Largo De las agarraderas Aparte Los botones Análogos Cambiaron un poquito Ya los botones No están Tan cerca Como en el Playstation 3 Están un poquito Más cerca Como que lo ampliaron Un poco En el caso Este Yo veo Como que Pues casi Tiene la misma Un poquito Las separaciones Un poquito Más alargada Este Pero Si le ven Los botones Son muy similares Ya no tuvieron Esos botones Redondeados Como en el Playstation 3 Es del Playstation 2 O del Playstation 1 Esa es una de las Las cosas Que Que vi Yo del control Aparte Pues el tamaño ¿Verdad? Pues de las De los gatillos Pues bueno No podría decir Que son iguales ¿Verdad? Es un poco Un poco más recortados Pero Los botones Más alargados En lo que Esta pequeña cejita Y pues solamente Comparé eso Si le ven Pues es Es un poquito Visible La Quizás La similitud En ciertos aspectos Del control Y pues fue Una de las cosas Que me fijé Ya he visto Varia Varios accesorios Quizás haga Otros videos Acerca de otros Accesorios Quizás de No de juegos ¿Verdad? Porque eso se podría decir Como Como los juegos Remake O los Los remaster Que se le dice Pero pues voy a estar Pensando a ver Si hacer algo así O otro video Y bueno Solamente para mostrarles Este Este control Que quizás Sony O Bueno Playstation Sony Se basaron De este control Para crear Pues tomar Ciertas cosas De este control Para Cambiarlo un poquito Sacar una nueva Una nueva generación De control Aunque no es Idénticamente igual Similitudes Como de los botones El tamaño Aparte Pues otras cosas Innovaciones Como este Pues fue innovador Del botón análogo Que tiene doble función Perdón Del botón Para encender Los análogos En cambio Pues esta es la plaquita Que tiene aquí Para algo Quizás Diferente Pero En ciertos aspectos Pues algo innovador De De ambos controles Y bueno Espero que les haya gustado Este video Y díganme en los comentarios Que opinan Que quizás Si sea Pues algo Sacado Algo de lo moderno Sacado de lo retro Quizás no Quizás si Y pues estar haciendo Otros videos Acerca de esto Espero que les haya gustado Este video Y déjenme en los comentarios A ver que opinan Y nos vemos Hasta el siguiente video Hasta luego Y gracias Y cuídense Saludos para todos Saludos